Que ya lo hemos repetido, esta crisis sanitaria nos ha provocado una crisis económica y pues naturalmente esto va a repercutir en una crisis de finanzas públicas. Se habrán dado cuenta que la OCDE ya mencionó que nuestro país va a tener un decrecimiento del 8.6% para este año. Bueno, eso lo decía una persona hace algunas semanas, que no es como un partido de fútbol, que si ya vas perdiendo 4-0, pues no pasa nada si pierdes 6-0, es lo mismo. Aquí cada punto porcentual implica pérdida de empleos, quiebras de empresas, falta de ingresos en las familias y desde el punto de vista de las finanzas públicas, implica huecos que de alguna manera se tendrán que revisar para tener la capacidad de que las instituciones gubernamentales cumplamos con nuestro objetivo. Y en este escenario, yo sí reconozco el ejercicio que ha hecho en la Hacienda Pública el Gobierno del Estado, un ejercicio en donde han tenido la capacidad hasta este momento de hacerle frente a esta crisis, solos como lo han hecho prácticamente todos los estados del país, porque todos sabemos que esta circunstancia, el Gobierno Federal hasta el momento no ha decidido enfrentarla bajo la lógica de que es un tema complicado, novedoso, que obliga a implementar políticas públicas para poderlo solucionar y simple y sencillamente la solución nos han hecho ver que está en el Plan Nacional de Desarrollo que se había aprobado desde hace muchos meses, antes de que existiera esta crisis. Y como estamos solos, creo que implica un mayor reconocimiento al ejercicio que se ha venido haciendo por parte de la Hacienda Pública aquí en Jalisco. La preocupación será, de cara al futuro, qué vamos a hacer si las cosas se nos ponen peor, ese es un tema que debemos tener conciencia todos, no solamente por lo que implica en cuanto a las finanzas públicas del Gobierno del Estado, de los organismos autónomos, es decir, de todos quienes dependemos ya de estos casi 121 mil millones de pesos que están en el presupuesto, sino qué van a hacer los municipios, por ejemplo, que ahí están parte de sus participaciones, aunque tienen otros ingresos, qué van a hacer los municipios en una crisis más complicada. Yo recuerdo que cuando hacíamos este ejercicio secretario, estábamos en la lógica de que la economía podía decrecer casi un 3%, si ahorita se está pronosticando caer 8.6% en la economía, pues esto naturalmente puede tener repercusiones muy profundas desde el punto de vista de las finanzas públicas. Yo cerraría diciendo que deberemos estar atentos en este Poder Legislativo, especialmente en esta Comisión de Hacienda y presupuestos, y tendremos que tener toda la inteligencia, la creatividad, la disposición para, en un diálogo permanente de este Poder con el Poder Ejecutivo, tener esa posibilidad de estar tomando decisiones, por muy difíciles que sean, pero a tiempo que nos permitan poder enfrentar esta circunstancia, y lo que es muy obvio, que no le falten recursos al sector salud para poder enfrentar esta crisis, y en la medida de las posibilidades que no nos falten recursos para implementar políticas públicas, que permitan que las empresas sigan subsistiendo, que siga habiendo empleos en nuestro Estado, y que las familias puedan tener ingresos. Yo hasta aquí le dejaría, y pasaría la palabra al diputado Óscar Herrera, que me la solicitó hace un momento, si le pasamos, yo cubre bocas y me puse gel, voy a pasar. Gracias.